Hay que hablar del crudo de petróleo que se derrumbó en el día de hoy, ya venía en baja, pero finalmente terminó cerrando, siempre hablando de la cotización de los Estados Unidos, en menos 20 dólares. Es algo realmente histórico. Y tenemos la posibilidad de hablar con un ingeniero, un especialista, justamente en la materia, como es Víctor Bronstey. Buenas noches. La primera pregunta tiene que ver más que nada con la Argentina. ¿Cuánto repercute esto en nuestro país, en vaca muerta? ¿Cuánto repercute todo esto? ¿Y la cotización si puede llegar a bajar la nafta en los próximos días? Bueno, en principio es una situación muy particular la que ocurrió hoy. No es algo que va a perdurar este precio negativo. Va a perdurar por un tiempo precios bajos del petróleo, en general, que va a dificultar el desarrollo de vaca muerta. Es decir, el desarrollo de vaca muerta, ya desde que empezó todo el problema de la pandemia, empezó a verse en peligro porque los precios han bajado mucho. Porque, ¿qué ocurre? El petróleo, la utilización fundamental del petróleo, más del 70%, se utiliza en transporte. Y lo que ha provocado la pandemia es que el mundo se ha parado. Entonces, el transporte ha dejado, digamos, ha disminuido muchísimo su necesidad. Y esto ha generado una baja importantísima en la demanda de petróleo, que llega aproximadamente alrededor del 30%. El mundo, hasta la pandemia del coronavirus, consumía aproximadamente 100 millones de barriles diarios. Hoy ha bajado en 30 millones de barriles. Entonces, esto ha generado una sobreoferta del petróleo, que generó una gran baja y que hoy, bueno, en el caso del mercado de Estados Unidos, los que se rige, digamos, un mercado que se llama WTI, ha generado esta situación extraordinaria donde hay que pagar para que se lleven el petróleo. Esto tiene que ver con una dinámica de los contratos petroleros, de los contratos a futuro, donde hay como un petróleo, un precio del petróleo financiero y otro precio del petróleo físico. Entonces, como la capacidad de almacenamiento está alcanzando su límite, hay que, algunos tienen que pagar para que se lleven el petróleo. Y esto es una cosa extrañísima, porque lo único que se paga para que se lo lleven, en general, es la basura. Entonces, pensar que el petróleo, que siempre ha sido fuente de conflictos a nivel mundial, que ha habido guerras por el petróleo, que ha habido invasiones por el petróleo, y que ha definido un poco la geopolítica del mundo, tanto en el siglo XX como en parte de nuestro siglo, se lo considera una basura, es realmente algo muy atípico y que seguramente va a durar nada más que muy poco tiempo. Ya los contratos que se están definiendo para junio, ya hablan, obviamente, de un petróleo, al menos en el nivel del WTI, alrededor de 20 dólares, positivos, no negativos. Gabriela, te estamos escuchando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes de hacerle la pregunta, quería comentarles que estamos teniendo la posibilidad, recién lo escuchábamos, Gabriel, de fondo, los aplausos a los médicos, que se realiza todos los días a las 21, aquí en la República Argentina, lo estábamos compartiendo en vivo mientras hablaba nuestro especialista allí en el móvil. Hecha esta referencia, quiero consultarle, ¿qué postura pueden llegar a tomar aquellos países productores de petróleo, como en el caso de Arabia, por ejemplo, para que no les suceda lo mismo que sucedió hoy, que el precio del petróleo caiga tanto? Bueno, ya la semana, desde hace más de una semana, los grandes productores de petróleo, que están, digamos, agrupados en la OPEP, a la cual se suma Rusia y algunos otros productores menores, han acordado un recorte bastante importante en la producción de petróleo, que alcanzó los 10 millones de barriles por día, y que se calcula que van a seguir con ese recorte hasta alcanzar los 20 millones de barriles diarios. Lo que ocurre es que ante una caída de la demanda de 30 millones de barriles, estos 20 millones de barriles, que si bien son muy importantes, son insuficientes para estabilizar el precio del petróleo. También se calcula que otros países, y ese es un poco el acuerdo que se ha logrado a nivel global, otros países que no pertenecen a lo que se conoce como la OPEP+, es decir, a los países, los grandes países productores, van a bajar la producción. Incluso Estados Unidos se calcula que por la dinámica que tiene el mercado en Estados Unidos, que se rige por las leyes del mercado, ante la baja del precio, va a bajar la producción en alrededor de 2 millones de barriles diarios. Incluso Brasil dijo que va a bajar la producción en 200.000 barriles diarios. Entonces, de a poco el mercado va a intentar equilibrarse, pero se va a equilibrar hasta que se supere el problema de la pandemia y se recupere la demanda, seguramente se va a equilibrar en un precio que va a ser un precio que no va a alcanzar para el desarrollo de vaca muerta, por ejemplo. Entonces, lo que se está pensando acá en la Argentina es ver si se empieza a discutir si podemos establecer un precio sostén o lo que se llama un barril criollo para garantizar las inversiones en nuestro país y que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos a nivel de petróleo y gas. Ingeniero, muchas gracias por estos minutos con la edición central de Televisión Pública de Noticias. Cierro el móvil, Gabriel, desde ahí. Gracias, Gabriela. Víctor, vuelvo con la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad con este barril de petróleo a menos 20 dólares que baje la nafta en la República Argentina? Bueno, dos cuestiones. Por un lado, en Argentina el precio de referencia que se toma no es el del mercado del WTI, que es el mercado norteamericano, sino el mercado del Mar del Norte, que es lo que se llama el petróleo Brent, que hoy cerró alrededor de 26 dólares y 50. Es decir, no es que tuvo una baja de alrededor del 5% respecto al cierre del viernes. El precio de las naftas en Argentina está calculado en este momento, que están congeladas desde el año pasado, a un petróleo que está en un poco más de 45 dólares. Entonces, si se mantiene este precio, digamos, las naftas deberían bajar en Argentina. Lo que ocurre es que ahí se produce una tensión entre si bajo las naftas, con lo cual eso beneficia la competitividad de la economía, pero perjudica la producción de petróleo nacional, o trato de establecer un precio sostén que me permita mantener la producción, pero como contrapartida no va a disminuir el precio de los combustibles. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, bueno, a ver, hoy está a menos 20 dólares el barril del crudo. Seguramente va a haber un rebote y la venta para el próximo mes se está cotizando en 20 dólares el barril. Gracias.